¡Suscríbete al canal! Y después un poquito de trancón, aquí ya se dice trancón, yo cuando estaba chiquito decíamos era taco, pero bueno. Ahí en la salida de San Diego, la glorieta me imagino. Sí, ese es el lugar donde hay más, pero de resto bien, bien y como les digo siempre me da mucha alegría estar acá en mi casa. Candidato, aprovechemos estos minutos para que hablemos de propuestas. Usted le decía esta semana a los colegas del periódico El Tiempo, le hablaba de cuatro puntos estructurantes de su propuesta de gobierno, pero decía, primer decreto, 7 de agosto, si yo soy el presidente de la República, muchos ojos, pocas manos. ¿Cómo hacer que Colombia tenga una contratación más eficiente en medio de tanto trámite, papeleo y tanta gente que le mete la mano a los contratos con el Estado? Exactamente, y así empezamos cuando yo fui gobernador. Entré el mismo momento. Claro, en 2012, primero de enero. Primero de enero, ahí estábamos muchos ojos, pocas manos, que venía de lo que habíamos hecho en Medellín y que había sido muy exitoso. Y les explico qué es eso. Es una forma de hacer el proceso, los procesos de contratación. Y fíjense la frase, muchos ojos es que estamos viendo, o sea, no está en la oscuridad por allá algo que de repente sale un papel y sale firmado y nadie sabe ni responde. Muchos ojos y pocas manos son muy poquitas las personas que pueden tocar un documento de esos y tienen que responder. Y entonces empieza, desde el momento que se va a hacer la contratación en la Secretaría de Infraestructura, ahí se necesita una vía por alguna razón. Entonces, tiene que haber alguien que justifica por qué se necesita la vía y empieza el proceso de construir los pliegos y hacer las evaluaciones. Y cada paso que se va dando va escalando la responsabilidad. Entonces, llega el momento que en la misma secretaría el secretario o la secretaria dice ya tengo este proceso. Después tiene que llegar a un comité donde está la secretaría general de la institución, donde está, por ejemplo, la secretaría de Hacienda y el secretario tiene que ir a exponer y explicar por qué lo que recibió está bien puesto y explicar las condiciones. Eso es muy potente, muy potente porque cada paso tiene rostro, cada documento tiene un responsable y hay un comité común que revisa. Eso funciona bien y se puede hacer. ¿Vale cuánto? Cero pesos. No hay que cambiar la Constitución, no hay que pasar una ley por el Congreso, es una voluntad política. Y a mí me funcionó siempre muy bien todas las investigaciones que me mandaban a hacer a mí, pero montones. Dice, vaya, mire, muchos ojos, pocas manos y cada paso explicaba qué se hizo y eso ha sido potente. Doctor Fajardo, ¿cuáles son los dos ministerios que usted ha propuesto crear en las últimas horas? Son el Ministerio de las Mujeres, que tiene también analogía con lo que nosotros hicimos en Medellín y en Antioquia. Recuerden que nosotros creamos la Secretaría de las Mujeres en Medellín, porque aquí nosotros hicimos una apuesta por la igualdad de las mujeres. Ustedes recordarán, ya pues hay muchas personas que pueden que no lo recuerden, pero nosotros quitamos los reinados de belleza acá y lo cambiamos por conjunto, concurso de mujeres jóvenes talento, para decir que las mujeres valen por su capacidad, no por una condición física que las convierte en objetos que era ser reinas. Y eso no quiere decir que a mí no me gusten las mujeres, ni que una persona que haya sido reina es despreciable jamás, pero es un mensaje político-cultural y eso lo hicimos y hoy ya para el Gobierno Nacional, Ministerio de las Mujeres, y yo lo he dicho en todas partes, no ha habido en Colombia una administración municipal o departamental que apueste por el desarrollo de las mujeres como las que yo dirigí acá. Esa es la experiencia, una voz política pública para las mujeres, para luchar por la igualdad de las mujeres. La pandemia tuvo muchas consecuencias en nuestra sociedad, una de esas fue ponernos en vivo y en directo, mire que usted quiere saber la desigualdad con las mujeres, mire todo lo que le toca a las mujeres, las primeras que perdían el puesto, la jornada de trabajo en los hogares, a lo mejor a ustedes les tocó, siendo mujeres de una generación mucho más joven, todavía es mucho el camino que hay para recorrer, ese es uno. Y el otro es el Ministerio de Seguridad y Convivencia, sacar la policía del Ministerio de Defensa. La policía tiene que pasar a ser una fuerza de otro orden, más civil, porque aquí en medio de la lucha contra el narcotráfico la policía se convirtió a una policía militar, que tiene que entender los problemas de las comunidades, por supuesto la inseguridad ciudadana, que hoy en Colombia les digo, ustedes no se imaginan el nivel en que está la inseguridad en Colombia, yo que voy por todas partes, centros urbanos, por toda Colombia hay mucha inseguridad, necesitamos una nueva policía trabajando desde esa perspectiva y al mismo tiempo una apuesta por la convivencia, que es otra tarea que tenemos que hacer en Colombia, esos son los dos ministerios que vamos a hacer. Toma tintico, hágale tintico a Diego, ¿sí o no? Diego, pase tranquilo y sirve. Y puede ser, muchas gracias Diego, puede ser un café especial de los que nosotros hicimos, el programa de cafés especiales para Antioquia, que fue un tremendo hit aquí en el departamento, que de hecho en Colombia, y el tuyo es distinto o qué? Sí, el de nosotros, este nos lo mandaron, vea. Con termo de peque, termo de peque. Bueno, muy bien. Candidato, listo. Yo quiero preguntarle, porque si usted llega a ser el presidente de los colombianos, se va a encontrar con una crisis en el agro, en el campo, mucho más agudizada, lo estamos viendo en estos momentos, el tema de los insumos, de los productores en el campo, cuál es su propuesta, con qué metas llegarías y qué porcentaje del rubro de la nación destinaría al agro. No soy capaz de decir en este momento qué porcentaje, porque cuando yo llegue al gobierno, lo primero que tengo que hacer es el plan de desarrollo, tengo que ver qué nos entregan, y ahí ya puedo decir con rigor cuál sería el porcentaje. Pero dicho eso, hablo en dos niveles con el tema rural. Y de nuevo, pues mucho de lo que yo represento para Colombia está basado en experiencias ya de acá, que es una de las diferencias. Yo fui alcalde de Medellín, fui gobernador de Antioquia, hay un conocimiento que muy poquitas personas tienen y que sirve para entender la dimensión de los retos, en particular el mundo rural. Yo cuando fui alcalde no tenía ni idea del mundo rural, no tenía ni idea en el sentido de conocerlo metido adentro. Medellín tiene sus corregimientos, pero Antioquia le da a uno una visión. Déjeme, digo dos palabras acerca de Antioquia para que nosotros los antioqueños tengamos en mente. Antioquia es una Colombia chiquita, tiene seis millones y medio de habitantes, tiene más habitantes que Costa Rica, que Panamá, que Honduras, que Uruguay, que Noruega, o sea, Antioquia, y tiene el río Magdalena. Esta semana estuve en Barranca Bermeja, al frente de Yondó. Tiene el río Cauca, tiene el río Atrato, tiene mar, tiene todo lo que hay en Colombia, lo bueno y lo difícil y muchas veces temas malos que hemos tenido nosotros en nuestro territorio. Pero retomo, entonces, primero, el gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos para conseguir los insumos y subsidiarlos a los agricultores. Eso no tiene discusión y eso está pasando por todas partes. Es una dificultad grande, pero tenemos que garantizar que ahora cultivan, porque si no dentro de seis meses vamos a estar en un problema más grande que el que tenemos hoy, porque muchos están dejando de cultivar, dejan pedazos de tierra sin cultivar, porque los costos son tan abrumadores que no tienen capacidad para hacerlo. Eso tiene que ver con hoy y lo que viene a continuación, si no este problema se nos va a extender en el tiempo. Hay que hacer y avanzar en el tema, primero, garantizar el programa de alimentación escolar. Los niños y las niñas no se nos pueden quedar sin alimentar y tienen que ser las personas mejor alimentadas en el país para hacer su proceso educativo. comedores comunitarios, bancos de alimentos, la Iglesia Católica aquí en Antioquia siempre tuvo una presencia de banco de alimentos. Hacer todos los esfuerzos para traer los productos a los mercados en la medida posible lo más cerca a los consumidores. Pero esas son medidas de emergencia y nosotros tenemos que pensar en un mediano y largo plazo o corto, mediano y largo plazo en adición a las de emergencia. Les digo dos cosas en ese mundo. Uno, que yo tengo mucha ilusión de empezar a hacerlo de una vez. En Colombia ya nos tenemos que quitar el miedo de decir vamos a producir alimentos nosotros para alimentarnos nosotros. Porque, por ejemplo, Colombia importa 14 mil millones de toneladas de alimentos. Nosotros somos capaces, y esto requiere un proceso de transición, eso no es de un día para otro, pero adecuarnos para producir la mayor cantidad de alimentos que podamos producirnos nosotros con la geografía que tiene Colombia. Y no solamente eso, sino incorporar ciencia y tecnología a esa producción alimenticia y exportar al mundo. Lo que está pasando en el mundo nos muestra que ya hoy esto de la globalización cambió. El mundo nos cambió en muy poco tiempo y tenemos que entender esa dimensión y tenemos un gran programa de seguridad alimentaria para Colombia, empezando por algo que para nosotros hace parte de nuestra dieta básica, que es el maíz, que es el de la arepa. Y en Colombia, les doy una cifra, en Colombia se consumen cinco millones de toneladas de maíz, se produce un millón y el resto hay que importarlo. Nosotros somos capaces, proponiendo unas metas, de empezar a producir mucho más maíz en Colombia hasta tener nuestra autoalimentación, nuestra producción para alimentos de nosotros, para procesados, un montón de elementos que se necesita el maíz. Y eso le vamos a dar nosotros en Colombia. Y puedo seguir hablando por ahí dos días seguidos. Ocho de la mañana, 52 minutos. Vamos a hacer una cosa. Hagamos. Usted tiene muchas propuestas y que, por supuesto, todos los antioqueños las quieren escuchar porque Felipe Aramburo ha dicho aquí, no hay propuestas, usted las trae claras. Sí. Pero hay una cosa que nos hemos encontrado en los medios regionales, es que los medios nacionales ya creen que ya esto acabó. Ah, sí. Falta un mes y 20 días y entonces ya hay sino dos candidatos. Nos quieren manipular solo con dos opciones. Dos opciones. Como si esa fuera la realidad. Petro Pico, dígalo a los antioqueños que lo están viendo a esta hora en el programa más visto en Antioquia. Hombre, hay chance lo que usted ha dicho, la remontada. ¿Y por qué Sergio Fajardo es la mejor opción? Bueno, gracias por la pregunta, pero empiezo estando de acuerdo con lo que estás diciendo. El cuento que nos están metiendo aquí y nos quieren montar desde el poder central, es decir, esto se acabó. Sí, claro. Entonces, Fico o Petro. Sí. Eso es lo que nos quieren decir. Esa Colombia es la misma, este es el mismo cuento de hace cuatro años, que era Petro o Duque. Y en ese momento, después de pasar las elecciones al Congreso, la distancia que tenía yo con quien iba de segundo, que era Petro, era más alta que la que tengo hoy con Fico. Sí, y decían, perdón, que no había nada que hacer y quedé a uno por ciento, uno por ciento. Nos faltaron dos días. Entonces, ahora otra vez la misma película, pero yo estoy acostumbrado a esto desde que arranqué aquí en Medellín en el año 2000, cero por ciento. Aquí, por estas calles, aquí repartiendo volantes que me decían, ¿y usted para qué reparte eso usted? Retírese, pues no nos retiro y mire dónde vamos construyendo el camino. Todo esto para decir, hacer una pequeña análisis político, estamos en política, por supuesto, y es Colombia va a cambiar este gobierno nacional. Y miren todas las encuestas, es un gobierno que ha sido un mal gobierno, que no tiene aceptación. Y lo que está pasando es que Duque y el expresidente Álvaro Uribe, en la versión 2022, el que dijo Uribe, que recuerden que esa fue la frase que hizo carrera o que ha hecho carrera en Colombia en los últimos 20 años, pues el que dijo Uribe es un compatriota nuestro, un coterráneo, compatriota somos todos los colombianos, se llama Fico Gutiérrez. Ese es el de este mundo. Y Colombia no va a seguir por ese mundo. El vaso se llenó y Colombia va a cambiar. Y el reto político, si lo digo a ustedes aquí en mi tierra, el reto político es cuál es el cambio que quiere Colombia. Hay un cambio asociado con la figura de Petro, que es el cambio de la confrontación, es el cambio de la rabia, es el cambio de arrasar para traer su modelo, que es irresponsable y es el cambio del todo vale. Ese es uno. O el que dirige Fajardo, el que lidera Fajardo, es decir, yo, que ustedes ya me conocen bastante bien, que es un cambio, que sabe transformar, que ha demostrado que sabe gobernar, que sabe llegar a donde tiene que llegar, que entiende las necesidades de la pobreza y las desigualdades, que entiende la necesidad de construir la paz, que entiende de la cultura ciudadana, de la convivencia, de la cultura de la legalidad, que sabe luchar contra la corrupción, que es un gran mal en nuestro país, que tiene la capacidad para dar respuesta a este mundo joven lleno de incertidumbres, que podemos generar empleo, que entendemos las condiciones ambientales del desarrollo, lo que estábamos hablando del mundo del desarrollo rural, que yo veo candidatos que no han visto una vaca en su vida y no saben que es una vía terciaria y prometen miles de kilómetros. Todo eso que ha luchado por el tema que ustedes también aquí ya conversamos, el tema de la igualdad de las mujeres, ese soy yo. Vamos a cambiar, pero vamos a cambiar para transformar. Como fue con Medellín, yo no sé, bueno, ustedes estaban muy jóvenes, pero cuando fue con Medellín, recuerden que Medellín, yo fui el alcalde, el primer alcalde cívico de esta ciudad elegido por voto popular y cambiamos el rumbo de esta ciudad y lo cambiamos y demostramos la frase que era Medellín del miedo a la esperanza y eso es lo que viene para Colombia. A propósito, candidato, y nos quedan apenas tres minutos, pero muchos piensan que las banderas de la seguridad solo las tiene un candidato. Ya hablaba al comienzo de cuatro pilares de su gobierno y uno es disminuir índices de inseguridad. ¿Cómo lo haría? En síntesis, porque el tema es muy amplio. Sí, y no es de un solo candidato, porque este es, entre comillas, voy a ponerlo entre comillas, el chiste. Este gobierno de Iván Duque, el de el expresidente Álvaro Uribe, es el de la seguridad democrática. Estos son los que llegaron al poder diciendo que ellos eran los de la seguridad y nos están entregando el país con las peores condiciones de seguridad en décadas en las ciudades. La inseguridad ciudadana es tremenda en los territorios. Todos los días estamos hablando de masacre, algo que no se menciona en Colombia casi, y nosotros que somos vecinos, lo que está pasando en el Chocó. Terrible. Es una calamidad, pero eso no menciona, porque el ministro se va por la mañana en avión, llega allá, hace un consejo de seguridad, ofrece una recompensa y se devuelve a almorzar a Bogotá. Esa es la forma como me han gobernado. Entonces, los que dicen que son los de la seguridad no son. Dos niveles de atención. Uno, está estructurado alrededor de lo que todos tenemos que hacer. La policía, la inteligencia de la policía, la incorporación de la tecnología, la articulación de la ciudadanía para tener procesos de información, etc. Eso lo tenemos que hacer todos y pues lo sabemos hacer. Yo, pregúntenle ustedes a las personas que estuvieron conmigo cuando yo fui alcalde y como fui gobernador con la fuerza pública, policía y ejército, cómo manejamos las cosas. Y otro punto que viene desde nosotros, que es el programa de prevención. Nosotros, si no paramos la entrada de jóvenes al mundo de la ilegalidad, y son hombres la gran mayoría, este problema nunca tendrá solución. Y aquí lo hicimos desde que me tocó a mí liderar el proceso de reinserción. Y es jóvenes que están a punto de entrar al mundo de la ilegalidad, cómo trabajar con ellos, con sus carencias, sus necesidades, con sus familias que acompañan el proceso y sus comunidades. Y proceso lo que nosotros hicimos en la Comuna 13, el proyecto urbano integral de la zona nororiental, que era una forma de trabajar la comunidad, las familias y las oportunidades para jóvenes. Eso se tiene que hacer y hace parte de la seguridad en Colombia. Pues, candidato, le agradecemos mucho su participación. Tenemos 15 segundos para un mensaje final. Aprovechemos lo que resta. Pues, muchas gracias. El mensaje es muchas gracias. Estoy contento de estar acá en mi tierra. Póngale mucha atención a las propuestas que estamos presentando. Y esto no está definido. Desde que empecé a hacer política aquí, que fue donde yo aprendí, siempre me han dicho, es imposible. Nunca ha sido imposible y en este caso tampoco va a ser imposible. Vamos a pasar a FICO y voy a derrotar a Petro en la segunda vuelta. Sergio Fajardo Valderrama, candidato a la presidencia de la República. Todos los aspirantes a la presidencia, todos los ocho, tendrán cabida en este espacio. Si así lo desean, todos están invitados. Y aquí hay un puesto y hay unos minutos para cada uno de ellos. Nueve en punto. Les agradecemos a todos el acompañamiento. Y los invitamos a seguir con la programación de Tele Antioquia. Una feliz jornada. Chao, chao.